Así no te hubieras visto los VMAs, estoy seguro de que no pudiste escaparte de ver ese beso entre Maluma y su bailarina. El Pretty Boy cantó en los VMAs que me parece una chamba, y el parcero nunca nos decepciona cuando le llega la hora de montarse al escenario. Pero a lo bien, ¿qué pasó ahí con ese beso? ¿Fue planeado o fue espontáneo? Porque a toda vista fue bastante raro, ¿no? ¿Y la otra bailarina qué? Como que se quedó con las ganas de su besito porque Maluma la dejó con la trompa estirada. Este final estuvo muy pero muy desorganizado, y a mí me causó un poquito de curiosidad quién era esta chica que le dejó los dientes untados de pintura de labios al Pretty Boy. Después de buscar un ratico, llegué a Megan Mullin. Por lo que pude ver a través de su Instagram, Megan bailaba en la academia de danza Showstoppers aquí en Miami, pero ahora reside en Los Ángeles. La joven lleva tiempo bailando junto a Maluma y lo ha acompañado durante su Fame Tour. Pero también apareció en el video de Yandel y Maluma, Solo Mía. También ha bailado para Pitbull en Premios Juventud 2016. Se puede decir que esta chica tiene recorrido en esto del baile, pero de la pasión, como que sí necesita unas clasicitas porque ese beso más torpe no pudo haber sido. Y por lo que vi, parece que no tiene novio, entonces ahí no hay problema con el piquito. Ahora del lado de Maluma. Natalia Barulich reaccionó compartiendo el comentario de una amiga ofreciendo puñales. Pero ustedes qué dicen, ¿será que eso fue planeado? ¿Habrá algo ahí? Esto es Qube.